La campaña de Eduardo Saman a la alcaldía de Caracas es un asunto muy importante, yo diría que casi decesivo, para el futuro destino de la revolución bolivariana. Hola, yo soy Alan Woods, un dirigente de la corriente marxista internacional y uno que ha apoyado totalmente la revolución bolivariana desde sus inicios. Durante la vida del presidente Hugo Chávez yo tenía una amistad y una relación bastante cercana a ese gran hombre. Y yo me acuerdo perfectamente la última conversación, una de las últimas conversaciones que tuve con él hace varios años. Fue durante una campaña electoral para gobernadores y alcaldes y él me invitó a participar en una caravana importante en la isla de Margarita. Durante esta campaña, él me dirigió a la siguiente observación. Dice Alan, hay demasiados hombres que presenten de alcaldes y gobernadores que son elegidos y después de su elección, se rodean de hombres ricos y mujeres guapas y se olvidan del pueblo, dijo el presidente. Me insistió de qué hay que hacer con este problema. Yo le contesté, obviamente habría que buscar una manera de controlar esa burocracia, esos elementos. Que tú sabes como yo que existen en Venezuela, siempre han existido y cada vez más lamento decirlo. Es decir, personas que se visten de camisas rojas, que hablan de la revolución bolivariana, incluso del socialismo. Pero en la práctica, su práctica no es eso, no es una práctica revolucionaria. Hay un problema muy grave aquí, de una capa de lo que el presidente Chávez llamaba, muchas veces lo decía esas palabras, una burocracia contrarrevolucionaria. Sí, señor, eso existe, no hay que negarlo. Y los que son realmente auténticos amigos de la revolución bolivariana, pues obviamente serían capaces de decir la verdad. No es un buen amigo alguien que siempre dice, viva la revolución, viva el socialismo, viva Hugo Chávez. Chávez nunca se portó. De esta manera siempre fue honesto. Siempre hay que decir la verdad, aunque duele, aunque duele la verdad. A mí me duele decirlo. Pero tantos años después de esta gran revolución, tantos sacrificios que hicieron tantas personas, hombres y mujeres, como ustedes, para defender la causa de la revolución, para defender las ideas de Hugo Chávez, realmente podemos afirmar hoy por hoy que la revolución va bien, que va en buen camino, sinceramente, y no me da ningún placer decir esas palabras, no lo creo. No creo. Y por eso mismo, el hecho de que vamos mal, vamos en un camino que no es el camino que decía y que creía el presidente Chávez. Que eso pone en la revolución en una situación muy peligrosa. Aquí tenemos el ascenso de la burguesía, el ascenso de la oposición, la movilización de las fuerzas contrarrevolucionarias. Y todos ustedes saben, como yo sé, que si triunfa la contrarrevolución, pues entonces sería desastroso, no solamente para el pueblo de Venezuela, sino por la revolución socialista en América Latina y en el mundo entero. Pero, consecuentemente, tenemos que luchar en dos frentes. El frente principal, obviamente, no hay que decirlo, es la lucha contra la contrarrevolución, contra la oposición, contra la burguesía reaccionaria de este país. Pero para realmente hacer esta lucha principal, también tenemos otra lucha, otro frente, que es el frente de la lucha contra la burocracia, contra la corrupción, contra el reformismo, contra la quinta columna que realmente está destruyendo la revolución. Porque eso sí, queridos amigos y camaradas, la burocracia es un cáncer que corrolla la revolución desde sus entraños y lo destruye desde dentro. Ese es el gran peligro que tenemos. Entonces, la candidatura de mi gran amigo y camarada Eduardo Saman nos da, ¿qué? Nos da una esperanza. Nos da la posibilidad de cambiar el rumbo tan desastroso que nosotros tenemos en la actualidad y devolver la revolución bolivariana a sus auténticos métodos, ideas y tradiciones, que son las tradiciones del socialismo, del control obrero, de la democracia obrera, del control de las masas. Sí, señor. Porque en esa misma conversación, me acuerdo como si fuese ayer, que tuvo con el presidente Chávez en la isla de Margarita, con tanta gente que estaban aplaudiéndole y gritando ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez! Y Chávez, escuchando mis palabras acerca de la burocracia, me daba la razón y señala con el dedo a las masas, a los obreros y campesinos, las mujeres y hombres, los auténticos fuerzas de la revolución bolivariana bolivariana, y me dice lo siguiente, Alan, ya va siendo hora de que estos tomen control de la revolución. Estos, refiriéndose a qué? Refiriéndose a ustedes, al auténtico movimiento bolivariano, a los obreros, los campesinos, los pobres, la juventud revolucionaria, la gente que realmente siempre han hecho esta revolución y que son la única garantía de su futuro. Entonces, queridos amigos y camaradas, yo no tengo ninguna vacilación en declarar mi apoyo más firme, más entusiasta para mi gran amigo y camarada Eduardo Saman, cuyo pasado, cuyo récord demuestra que es un hombre honesto, no es ningún burrocrat, no es ningún trepas, no es ningún oportunista, sino un bolivariano de verdad. Alguien que en el pasado y en el presente y en el futuro siempre defiende y defenderá las auténticas ideas de Hugo Chávez, las ideas del socialismo revolucionario, del control obrero, de la lucha contra los capitalistas, las multinacionales y la corrupción, para devolver la revolución a su auténtico destino que es el socialismo verdadero, la democracia obrera, el control obrero, el control democrático de las masas, la única manera de salvar la revolución, de defenderla y garantizar su última victoria. Queridos amigos y camaradas, viva la revolución bolivariana, viva las ideas de Hugo Chávez, vive el socialismo en América Latina, en Venezuela y en el mundo entero.